Una vez que cortamos, si ven acá que quedó en la parte de abajo de la hoja, una vez que la cortamos, esto vuelve a crecer varias veces más, muchas veces más, por lo que hace de esta planta muy rendidora para el uso diario. Esto que ven acá, después vuelve a ser esta hoja.